El Gobierno Nacional, mediante un comunicado oficial, confirmó la captura de una persona que se hacía pasar como un alto funcionario con el objetivo de extorsionar a ciudadanos ofreciendo cargos públicos a cambio de dinero. Se señala lo siguiente. Atención. Abrimos comillas, amigos. Vamos a ver. No es lo que tengo acá. El rechazo a la corrupción en todas las formas. La asignación de cargos públicos es producto de un proceso riguroso de evaluación, análisis y estricto apego a la ley. Al momento, la Fiscalía se encuentra a cargo de la investigación y, en el marco del respeto a su independencia, esperamos que se sancione estos hechos.